A pesar de las informaciones que aseveran que ese nuevo periodo escolar empezó con ausentismo, el representante de la zona educativa expresó que la presencia de alumnos ha sido la esperada. Estamos comenzando todo, la ciudadanía está muy contenta, muy satisfecha de que eso sea así, los muchachos también están muy felices de reencontrarse, es como una fiesta de reencuentro también, aparte de ser un inicio del año escolar, y nos parece... Con respecto a las declaraciones realizadas por el Sindicato de Maestros, en las que indican que el 60% de los planteles públicos se encuentran en malas condiciones, el funcionario respondió que se realizaron trabajos en las instituciones para que alumnos y maestros las encontraran en buen estado. El 60% de las escuelas que ellos indican serían por lo menos más de unas 700 escuelas que estarían en mal estado, de las 1.336 que ahora tenemos, y eso no es así, nosotros más bien realizamos embellecimiento, rehabilitación de unas 407 escuelas, aparte de las rehabilitaciones mayores, construcciones de módulos de clase, de aulas de clase que también hicimos en algunos municipios del estado. Según declaraciones previas de Núñez, Anzuategui cuenta con 415.000 estudiantes de educación inicial, básica, media general y técnica. Desde Barcelona, María Elmi Rodríguez, Anzuategui Noticias.